Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Tienes todo lo que tengo y no me quiero morir Sin poder otra vez volverte a ver Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir